Messi siempre ese amor y odio genera y vos sabés que en redes sociales hoy lo tienen alquilado porque dice ahí un dicho que dice ser y parecer. Bueno, las redes sociales tienen alquilado... Sí, sí, a varios, pero digo, Messi, ¿por qué se baja de la selección del segundo partido? Primero ya se sabía que él no iba a jugar, pero después la selección dice no va a estar Messi, queda desafectado porque se agravó la lesión en el pubis. Messi tiene una pubalgia hace tiempo que lo viene teniendo a mal traer. Bueno, Messi se va a Barcelona y en el entrenamiento del Barcelona ya se lo ve entrenando con normalidad. Y esta es la foto, esta es la foto, son las fotos que difundió el propio Barcelona, donde confirma que se entrenó con normalidad. Messi parece que se enferma en la selección y se cura en el Barcelona. Con todo respeto a los que defienden a Messi, que es como vos decís, tiene fans y no fans. Pero con mucho respeto a ellos, les decimos que vino la selección y agua. Ahora, se va al Barcelona y ya está con la sonrisa, está bien. Yo creo que son dos cuestiones diferentes, Guille. Por un lado está el Messi jugador que sin duda es el mejor jugador del mundo, sin dudas es el jugador que más saca diferencia. Y sin duda es la selección, que nosotros tenemos que tener en cuenta que Argentina es una selección ya clase B a nivel mundial. La selección argentina no es más clase A. Bueno, lo necesita Messi. La selección no se puede privar de tener al mejor jugador del mundo afuera, porque algunos crean que Messi con la selección... Eso es por un lado. Ahora, si Messi está lesionado y la selección aduce que lo desafecta porque está lesionado, o sea que no lo vamos a utilizar en un segundo amistoso porque el mejor jugador del mundo está lesionado. Llega a Barcelona y se entrena con normalidad. Esto es lo polémico. Digo, en el caso... La pudagia es una lesión, vos lo conocéis, es una lesión traicionera, puede aparecer con medicamentos, puede desaparecer rápidamente, pero tan rápidamente como para entrenar y ya ser titular este sábado en el Clásico contra el Español. Es llamativo, es llamativo, llamativo. Le da pacto a quienes no tienen alío, pero los que son fans delío dicen, bueno, puede suceder. Puede suceder, ahora, yendo más al punto, si Messi realmente, como lo tiene, es una lesión que va y viene, como es la pubalgia. Y en la recomendación principal, ¿cuál es? Bueno, medicamentos, kinesiología... Reposo. Reposo. Digo, llega a Barcelona, ya se entrena con normalidad y ya lo pone en el domingo, el sábado de titular, tampoco sería algo lógico. Vamos a ver cómo siguió el día de Messi, porque además de entrenarse, Messi tuvo un día, te diría, perfecto, porque el Barcelona todos los años renuevan autos, casi te diría cada seis meses, y le regalaron un auto de 115 mil euros, por si le faltaba a Messi para dar el cambio, para el tutú. Bueno, Messi siguió un auto de 115 mil euros, la marca que auspicia al Barcelona, también le dio a todos los otros jugadores del Barcelona. La plata llama la plata, ¿eh? Y te voy a decir, algo que podría hacer nuestro productor ejecutivo Pietrusca, darnos un auto a cada uno, les dan a elegir, la empresa le da a elegir, elegí el auto que quieras. El que quieras. El que quieras. Messi eligió este que es un poquito más grande, porque tiene cuatro y tres pibes, está bien. ¿No hay un AMI 8? Son buenísimos. ¿Te acuerdas del AMI 8? ¿Te acuerdas del AMI 8? Son buenísimos.